En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. A partir de este lunes, el gobierno federal tomará el control de la seguridad en la tierra caliente para hacer frente a la crisis de violencia que aqueja a la región. Sentenció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el marco de la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán. El gobierno de la República, a través de sus instituciones federales, se encargarán en esa región de las labores de protección de los habitantes en los municipios de la zona. Esto en coordinación con las autoridades del gobierno del Estado. Osorio Chong dijo que será una estrategia integral. A partir de hoy, reforzamos una estrategia amplia e integral en los municipios más afectados para atender la seguridad de las personas, de sus bienes, y también combatir las condiciones sociales que generan las conductas violentas. Osorio Chong dio a conocer que se destinará un presupuesto especial para la zona de tierra caliente. Asignaremos un presupuesto, solo para esta región, de 250 millones de pesos para reforzar el programa de prevención de delito en este Estado. Estamos convencidos que el trabajo de reconstrucción de tejido social constituye la mejor inversión que podemos hacer en materia de seguridad. Además, se reforzará la capacitación para prevención de delito como la creación de una unidad de antisecuestros, maestría para formación de ministerios públicos y un instituto para la formación de policías que serán becados. Hemos acordado también el arranque de los trabajos del Instituto Estatal para la Formación de Policías e Investigadores con el fin de que en sus aulas se formen los futuros profesionales encargados de la protección de los ciudadanos y la investigación de los delitos. También exhortó a los autodefensas a que regresen a sus lugares de origen o en su defecto, si se creen con vocación, incorporarse a la seguridad estatal, donde se les capacitarán y aprobará. También invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima. A los grupos de autodefensa se les emplaza para que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas. Con este mismo propósito, se ha puesto a disposición de toda la ciudadanía el número telefónico 088 a fin de que puedan presentar denuncias anónimas. Por último, Osorio Chong aseguró que se va a recuperar el tejido social de Michoacán y se restablecerá el orden en la región, así como verificar que todo el presupuesto asignado sea utilizado responsablemente. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.